Ya esa cobertura nubosa, tenemos cielos nublados en estos momentos y es lo que vamos a tener para el día de hoy. Temperaturas de 44 grados y esa precipitación que poco a poco sí va cesando, no es tan moderada como tuvimos esta mañana. Tuvimos ya episodios de lluvia ligera, moderada, que ha ido mejorando conforme ese frente frío ya termina de cruzar. Algunos sectores sí estamos viendo algo de esa nieve ligera, alguna mezcla, especialmente en partes del norte de Connecticut, que era en el sector de New Milford y si miramos bastante bien, ya el teledopla 47 no está recogiendo tanta precipitación como estuvo trabajando esta madrugada. La buena noticia va a ser que sí vamos a ver cómo esa precipitación continuará ya cesando. Ya eso de las 2 y media, 3 y media, hasta 4 posiblemente, partes del sur de Nueva Jersey, en los condados de Ocean y Monmouth, estarán contando con alguna llovizna. Pero ya eso de las 6 comenzamos a ver cómo la lluvia ya ha finalizado y veremos cómo los cielos comienzan a despejarse en horas de la madrugada. Ahora bien, para mañana, para el nuevo año, vamos a comenzar con cielos parcialmente soleados y eventualmente vamos a notar esa cobertura nubosa en horas de la tarde. Y es que ya estamos preparándonos para otra tormenta que esta sí vamos a tener que monitorearla porque esperamos esa mezcla invernal mayormente hacia el noroeste de la región y precipitación para gran parte de la región. Si estoy viendo una línea de transición que pueda que se acerque un poco más hacia la ciudad que impacte hacia el noroeste de Nueva Jersey, pero veremos que esa precipitación va a continuar durante la noche del viernes y para las primeras horas del día del sábado y eventualmente la tarde se tornará tranquilo y nos preparamos para otro sistema que va a impactar nuestro día de domingo a lunes. Así que tenemos mucho de que hablar, pero primero vamos a enfocarnos con la tormenta que esperamos para mañana. Esto va a llegar de viernes en horas de la tarde hasta el sábado en horas de la mañana. Tendremos lluvia, lluvia helada. Esa mezcla se va a hacer el mayor peligro porque puede dejar esa posibilidad de menos de un cuarto de hielo más al noroeste de New York City. Y esperamos ya ese hielo en las carreteras que estará dejando complicaciones para los conductores, especialmente en las rutas I-287, la I-80, la I-84, la I-87. Y esa posibilidad de lluvia helada que es bastante complicada, como les conté, se espera menos de un cuarto y hay que prepararnos para eso. La buena noticia es que sí hemos notado ese ascenso en cuanto a las temperaturas en las últimas 24 horas y vamos a tener esa tendencia para el fin de semana. Tenemos 43 ahí en Armonk, 46 en Marmarinac. Nos vamos directamente hacia Hempstead, donde tenemos 46 cielos que se mantienen ya nublados, pero la precipitación irá cesando. Así que para esta noche esperamos cielos totalmente despejados y a planificar los próximos días porque así luce mi pronóstico extendido. Tenemos muchos cambios y posiblemente estaremos en alerta del tiempo para mañana desde el mediodía. Siempre manténgase informado con nosotros y desde ya, feliz año. Dalis, paso contigo. Feliz año, definitivamente.